Hola, que alegría que tengo que estar conmigo hoy en este rinconcito feliz. Si venís por primera vez, mi nombre es Rosa y mi canal Acuarrosa Recetas. Hoy estoy contentísima, contentísima porque ya se acerca Navidad y falta poquito, poquito. Y bueno, tengo una idea para realizar que es un arbolito, digamos, de cartón, con cartulina verde, todo reciclado. Espero que te guste y bueno, en base a esa idea del arbolito, después surgió cómo hacer este centro redondo. Muy bonito porque, espero, porque quiero que sea redondito. Y entonces, para que no ocupes muchísimo lugar en tu mesa para esta Navidad, y bueno, que te animes a prepararlo. Es muy fácil, muy sencillito, y mientras que vas mirando la televisión, vas haciendo una estrellita, después la otra, después la otra. Y también te voy a dar, por si no tenés los moldes, las medidas para poder hacer estas estrellas, que van a ir una encima de la otra. Espero que te guste y que te encante, y te invito en mi cocina para que veas cómo se realiza. ¡Hasta luego! Arreglo floral con arbolito para Navidad. Los materiales que vas a necesitar son Un papel de color verde Una cartulina roja Un cartón reciclado Adornos chicos de color dorado Adornos chicos rojos o granadas Lentejuelas de color rojo Cinta de color verde Una base de velita común Unos moldes cortadores para galletas Y si no tenés, después te digo las medidas como realizarlo Una vela de estrella de color rojo Una casita de cerámica Una cinta natalicia para hacer un moño Ramitas decoradas natalicias Cola vinílica Lápiz, tijera, regla y cúter Lo primero que tenés que hacer es tomar un cartón bien grande para poder realizar la base circular En este caso yo usé un plato común Lo mismo haces con el cartón rojo Y esto va a servir para cubrir la base Y lo recortás Y luego pones la cola vinílica Lo expandís bien Y así podés pegar esta tapa roja Ponés también la cola vinílica Y pegás la cinta verde Bueno y ahora hay que recortar Cuatro estrellas grandes Y luego recortar los cartones Y luego yo te voy a decir Si no tenés los cortadores y no los querés comprar Te voy a dar la medida del primero Y después los vas reduciendo En total son seis medidas diferentes Cada vez un poco más chiquito Y acá te hago ver cómo es la figura geométrica Y te dejo las medidas Cada estrella va forrada con el papel verde Y cuando la vas dibujando Luego dejas un bordecito para que no se vea el cartón Y así podés poner el papel verde sobre cada estrella Entonces de las estrellas grandes hice cuatro Y luego de la segunda medida tres Después de la tercera medida otras tres Otras tres más Y así en total se hicieron más o menos unas 19 estrellas Esto no es fundamental Es una cintita para cubrir la base de la velita Y también lo que sí es importante El palito para el brochet Para poder formar así el arbolito Y poder distanciarlos uno de otro Pero si querés lo podés pegar uno sobre el otro Y acá te hago ver cómo queda este arbolito A lo último dejar un extremo del palito de brochet Para poner la última estrellita Este que yo en este caso no le puse ningún papel Dejé el cartón a la vista Pero le agregué las lentejuelas Podés también decorar con lentejuela Todo el arbolito como más te guste Y acá te hago ver cómo coloco la estrellita Y también con la pistola encoladora Voy a colocar la base del arbolito Bueno, para que se destaque la velita color rojo Hice una base de color verde un poquito más grande Que la estrella de la vela Y así se va a destacar en el fondo rojo Ya que la vela también es roja Ahora posicionas también el arbolito La casita y la vela Podés también agregar estas ramas navideñas Y te va quedando muy lindo formado Este círculo lo vas decorando todo Así sea también Alternando los adornos navideños de color dorado Y alternando con los adornos navideños de color rojo Y alternando con los adornos navideños de color rojo ¡Gracias! Para tenerlo bien firme se puede unir también con un poco más de alambre de color dorado En la parte de adelante y en la parte de atrás, digamos donde está la casita, la parte de atrás Lo uní con la cinta navideña y le voy a agregar luego un moño Todos estos objetos al final van a quedar bien firmes con la pistola encoladora o con la cola vinílica ¡Gracias! Poneme un like si te gustó este video Y suscríbete si aún no lo estás Muchas gracias